Hoy estamos inaugurando dos actividades, en realidad la muestra de Petrona Vibra que es un artista muy importante dentro del ámbito nacional e internacional que ha estado presente siempre con sus muestras en todo el país y fundamentalmente con una sólida presentación en el Museo Mazón y de Maldonado con esta muestra itinerante que va a recorrer todos los lugares de cultura del departamento de Maldonado fundamentalmente este museo que es un emblema de la cultura de San Carlos y de la Dirección General de Cultura y obviamente del municipio de San Carlos y es contar con una espléndida artista que obviamente hoy tenemos el honor de presentar acá sus cuadros que son un ejemplo de lo que fue en su momento su vida brillante como artista y que desplegó toda su intensa profesionalidad en esa sensibilidad que tienen todas las personas que pintan que hacen arte y que nos parece fundamental y que también es importante incluir en este aspecto que el municipio de San Carlos realiza cursos acá en el museo justamente y también en Alex Corralón en la parte social que está trabajando intensamente con obras de arte, con profesoras de arte que trabajan para difundir lo que es el arte y para también llevar la sensibilidad de toda la gente de los diferentes barrios de la ciudad de San Carlos a algunos de la tercera edad, a otros ya entrando a la cuarta edad la vida felizmente se ha alargado gracias a la ciencia y también gracias a estos aportes que se hacen desde los gobiernos como en este caso el gobierno de Maldonado que impone políticas no solamente de salud sino también políticas educativas y culturales que hacen que la gente tenga actividades cognitivas, sociales, que puedan participar y que eso también alarga la vida y la calidad de la vida de la gente Intendencia de Maldonado, construyendo futuro